Aquí. Vámonos del fin de semana. Hasta luego. ¿No has recibido mis mensajes? ¿Estás saliendo con alguien? Yo no puedo con todo. Ya que es mi culpa. No te das cuenta de todo lo que hago por ti. ¿Sí? ¿Quién era? No puedo más. Me estoy volviendo loca. Ponte el vestido que te regalé. Hoy es una noche especial, mi amor. He escuchado gritos. Buenos días. No es fácil perdonar lo que me has hecho. ¡Seguro! Voy a llamar a la policía. Yo sé que todo esto ha sido muy difícil para ti. Estás enfermo. No. No. No, no. No. No.